¡Feliz cumpleaños, Mario! La comida estará lista en un minuto. ¡Spaghetti! ¡Pizza! ¡Hola, Bowser! ¿Qué pasa, amigo? Esto es para ti, Mario. Hongos de mi invernadero. Bowser, únete a nosotros. Aquí está tu vaso. ¿Dónde está Daisy? No puedo saberlo. Están listos los hongos. ¡Qué ricas se ven las moradas! ¿Qué me pasó? ¿Qué se está quemando? ¡Mario! ¡Mario! ¿Dónde estás? ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Mario? ¡Eres más joven! ¡Mamma mía! ¿Qué te pasó? ¿A mí? ¡Todo es por ese hongo! ¿Llegué demasiado tarde? ¡Hola, chicos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Daisy! Tengo un regalo para el cumpleañero. ¿Dónde está Mario? ¡Oh, claro! ¡Es un poco grande! ¿Este servirá? Oye, Daisy, deberíamos decidir quién se queda con el minimario mientras resolvemos todo esto. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Perdí! ¡Bien! ¿Vienes conmigo, minimario? ¡Tengo una idea! ¡Vamos, chicos! ¡Oye, hermano! ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Qué hay de nuevo contigo? ¡Mira este hongo! ¿Qué opinas? Un poco sospechoso. ¿Qué pasó? ¡Mario le dio un mordisco y se convirtió en un niño! ¡No, no, no, no! ¡No es tan pequeño! ¡Es mayor que eso! ¿Podrías ayudarnos? ¡Por favor! Bueno, bueno, bueno. Echemos un vistazo. Lágrimas de tortuga. Baba de caracol. Y esta esencia venenosa. ¡Oh, chicos! Si les gusta este video, hagan clic en la campana y compártanlo con sus amigos. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Todos vengan aquí! ¡La araña se está aferrando a mí! Bueno, ahora puedo preparar la poción. ¿El antídoto? ¡Oh, claro! El primer ingrediente es una super hoja. ¡Chicos, lo tengo! ¡Te la traeremos! Solo siéntate en el trono y no toques nada. Este lugar es muy emocionante. Code termina siendo la niñera de Mini Mario. De todos modos, hay más. ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Ups! Mario, te dije que no tocaras nada. ¡Quédate quieto! ¿De quién es este diario? Stacy está enamorada de Luigi. ¿De verdad? ¡Oh, no, 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 no! ¡Devuélvemelo de inmediato! ¡Bueno, qué asqueroso! ¡Ya no puedo más! ¡Agárralo! ¡La corona de Daisy! ¡Auch! ¡Mi corona! ¿Dónde está? ¡La corona es mía! ¡No! ¡Él tiene la corona! ¡Estoy a cargo ahora! ¡Eres tan linda! ¡Mi hoja favorita en todo el mundo! ¡Mi mejor amiga! ¡Ahí! ¡Oye, piraña! ¡Necesito esta hoja! ¡Calla, cariño! ¡No te asustes! ¡Chicos, agarren la hoja! ¡Bien! ¡Entonces nos vamos! ¡Una ardilla! ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo orejas así? ¡Pauser! ¡Vayan! ¡Tengo que hablar con piraña! ¡Chicos! ¡Si este video llega a los 30,000 me gusta! ¡Piraña puede tener un nuevo amigo! ¡Y volverá a ser feliz! ¡Kamek! ¡Quiero volver! ¡Y quita esta hoja! ¡Esto es ardillafóbico! ¡La hoja va justo aquí! ¿Qué me va a pasar? ¡Solo un minuto! ¡Mira, Luigi! ¡La vieja ya ha vuelto! ¡Que sigue! ¡Veamos! ¡Necesito un hongo dorado! ¿Un hongo? ¡Encontrarlo será un verdadero desafío! ¡No tengo ganas realmente! ¡Esto es justo lo que necesitábamos! ¡Estoy seguro de que podremos encontrar el hongo de inmediato! ¡No! ¡Sigue mirando! ¡Mi pierna! ¡Ayúdame! ¡Date prisa! ¡Oh, perfecto! ¡Escupe a Luigi! ¡Monstruo con dientes! ¿Estás bien? ¡Un millón de gracias, princesa! ¡Bueno, caja! ¡Eres la siguiente! ¡No tan rápido! ¡De ninguna manera me vencerá una caja! ¡Soy Super Luigi! ¡Pitch! ¡Lo encontramos! ¡Este es el indicado! ¡Vámonos! ¡Me muero de hambre! Toad, tráele un helado al rey. ¿Quieres helado, princesa? ¿No? ¿Estás segura? ¿Qué harían si se convierten en reyes y reinas? Comenten sus respuestas abajo. Toad, pizza. Sí, su majestad. Pizza de hongos, mi favorita. ¡Nuestros hermanos son hongos! ¿Qué les pasa? ¡Quietos! ¡Mi corona! ¡Por fin! ¡Los dos, desátenme! ¡Estoy a punto de darte una lección! ¡Kamek! ¡Encontramos este hongo! ¿Es el indicado? ¡Oh! ¡Es este! ¡Mi increíble poción! ¡Oh! ¡Sin espiar! ¡Preferiría que me consiguieran la super estrella! ¡Ya! ¡Sé dónde está! ¡Adiós! ¿Estás a punto de pagar por lo que hiciste, pequeño? ¿Daisy? ¿Qué está pasando? ¡Nada! Solo estamos jugando. Trae la pizza. Lo estamos pasando muy bien. El bebé Mario y yo somos mejores amigos. Necesitamos tu estrella. ¡Oh, seguro! Mario, tómala. ¡Mi estrella! ¡No me rendiré! ¡Detente, hermano! ¡Dame la estrella! ¡Es pesada! ¡Vamos a irnos! ¿Vienes? No, prefiero quedarme. Puedo relajarme. ¡Un laboratorio mágico! ¿Qué está cocinándose? ¿Qué está haciendo? ¡Un batido! ¡Quieto! ¿Por qué traerían a Mario? Ojalá hubieran traído a la estrella en su lugar. ¿Aquí está? Está bien. ¡Descongélate! ¡Luigi! ¡Quiero mi estrella! ¡Es la más bonita! ¡Oh, oh! Estamos en un gran problema. Creo que tengo la solución. Un poco de esencia minimizadora. La poción está lista. ¡Bravo, Kamen! Sírvanse ustedes mismos. Está bien, lo haré. Los efectos secundarios todavía son inestables. Llévenselo a otro lado. ¡Tú primero, Luigi! Está bien. ¡Bebe Mario! ¡Funcionó! ¡Mis amigos! ¡Me salvaron! Los hermanos Super Mario están de vuelta en acción. Ahora sí. ¡Oh, qué lindo hongo! ¡Qué fastidio! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¿Estás atrapada, mariposa? ¡Eres mi prisionera a partir de ahora! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar, Princesa Peach! ¡Diario de confinamiento! ¡Día uno! ¡Diario de encierro! ¡Día diez mil uno! ¡Princesa Peach! ¡Es nuestro aniversario! ¡No me importa! Voy a hacerte una pregunta. Aquí hay un acuerdo pronunciado. ¿Y un anillo? ¡No! Quédate aquí hasta que estés lista para decir que sí. ¿Cuándo alguien me rescatará de esta prisión? ¡La Princesa Peach está desaparecida! ¿Qué pasó? ¿Falta la Princesa Peach? ¡Yo ayudaré! ¡Arivederci! ¡Mi mejor amiga! ¡Princesa Peach! ¡Te extraño mucho! ¡Pero Mario! ¡Princesa Daisy! ¡Oh, Mario! ¡Mi amiga está desaparecida! ¡Por favor, ayúdame a encontrarla! ¡Mario está a su disposición! ¡Bowser! ¡El dragón la secuestró para mantenerla en su mazmorra! ¡Manejar a este dragón es fácil para Mario! ¡Aquí vamos! ¡Espera! ¡Para derrotar a Bowser necesitan encontrar tres artefactos! ¡Yo tengo uno de ellos! ¡Una estrella mágica! ¡Mamma mía! ¡No! ¡Primero tienen que encontrar una flor de fuego y un super hongo! ¡Una vez que los tengan todos, regresen al castillo! ¡Traeremos la estrella e iremos a buscar a la Princesa Peach! ¡Adiós, superhéroes! ¡Chicos, quieren ayudar a nuestros héroes! ¡Comenten abajo! ¡Salva a la Princesa Peach y denle me gusta! ¡Estamos cerca! ¡Casi llegamos! ¡Estamos perdidos! ¡Ah! ¡Deberíamos haber volteado el mapa! ¡Mario! ¡Te encontré! ¡Mira, payaso! ¡Es una flor de fuego! ¡Adiós! ¡Estaré observando! ¡Y tú agarrarás la flor! ¡¿Por qué siempre yo? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Bolas de fuego! ¡Eso es peligroso! Toad, tengo un plan. ¡Distraeré la flor y tú la recogerás! ¡Entendido! ¡En este caso, adelante! ¡Oqui doqui! ¡Qué rico! ¡Vamos, Toad! ¡Agárrala! ¡Hola, flor! ¡Puedes relajarte en mi mochila! ¡Tengo la flor! ¡Flores para mi princesa! ¡Oh! ¡Estoy obsesionada con ellas! ¡Sé todos tus favoritos! ¡Eres mi único favorito, cariño! ¿Qué pasa con las uvas, princesa? ¿Quieres un poco de pastel, mi pequeño dragón? ¡Eres mi tesoro! ¡Nuestras citas son las mejores! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Princesa Peach! ¡Despierta! ¡Tú otra vez! ¡Te odio! ¡Mamma mía! ¡Tranquilo, Toad! ¡Tengo el presentimiento de que el hongo está aquí! ¡Princesa! ¡Woohoo! ¡Here we go! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Un hongo! ¡No está mal! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Oh, oh! ¡Oye, amigo! ¿Cómo te va? ¡Encantado de verte! ¡Mmm, una merienda! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta casa? ¡Aquí está el hongo! ¡Mario! ¡Ahí tienes! ¡Te lo agradezco, amigo! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Choca los cinco! ¡Sigamos adelante! ¡Rincesa! ¿Estás despierta? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Nunca! Sabía que sería un desafío Afortunadamente, soy un buen conversador ¡No! ¡Basta! ¡No tengo cosquillas! ¡Te arrepentirás! ¡Otro día! ¡Otra actuación! ¡Nuestros corazones cantan afinados! ¡Algo nuevo! ¡Esta es la caída más divertida de todas! ¡Solo ayúdame! ¡Mis manos están encadenadas! ¡Bien! ¡Te liberaré! ¡Eso fue fácil! ¿Quieres saber lo que pienso de tu acuerdo prenuptial? ¡Y no vuelvas a cantar nunca más! ¡Adiós! ¡Huelo libertad! ¡Alto! ¿Pensaste que no me desenredaría del cable? ¡Necesitas un cantado mejor! ¡Princesa Daisy! ¡Ella también está desaparecida! ¡Todas las princesas están malditas o algo así! ¡Qué triste es esto! ¡Oh! ¡La estrella mágica está en su lugar! ¡Mira, Todd! Todavía hay esperanza de que salvemos a las princesas. ¿De quién son esas huellas? ¡Pauser estuvo aquí! ¡Vamos por él! ¡Es hora de cenar! ¡Mi único amigo! ¡Una mosca para mi flor! ¡Secuestrar princesas es agotador! ¡Necesito una siesta energética! ¡Eso es! ¡Está dormido! ¡Genial! ¡Sé cómo podemos salir! ¡Sólo necesito recordar cómo forzar un candado con una pinza para el cabello! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Espera un segundo! ¡Me arreglaré antes de salir! ¡No hay tiempo para el glamour, bitch! ¡Tenemos que movernos! ¡Está bien! ¿Qué pasa ahora? ¡No puedo dejar a mi querido perro aquí! ¡Sí puedes! ¡Shh! ¡Ups! ¡Fue mi culpa! ¡Alto! ¿A dónde creen que van, señoritas? ¡No puedes detenernos! ¡Saldremos de aquí de todos modos, dragón! ¡Necesitamos un nuevo plan, bitch! ¿Bitch? ¡Ay, como sea! ¡Lo resolveré yo misma! ¡Tengo que concentrarme! ¡Piensa más, Daisy! ¡Oh! ¡Un masaje! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué flor! ¡Y hace un ruido extraño! ¡Ese sonido no es de una flor! ¡Es la princesa Daisy! ¡No! ¡Es una trampa! ¡Miren hacia arriba! ¡Oh! ¡Qué trágico! ¡Nos atraparon! ¡Deja de llorar, Toad! ¡Oye, Bowser! ¡Déjanos salir! ¡Entonces todos cayeron en mi trampa! ¡Quédense aquí! ¡Son un montón de perdedores! ¿Qué tal esto? ¡Atrápalo, Bowser! ¡Para que el hongo funcione hay que comerlo! ¡Sin embargo, todavía tenemos la flor de fuego! ¡Doble perdedor! ¡Adiós! ¡Oh, Bowser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi princesa! ¡Oh, no! ¡Mi querido amigo! ¡Despierta! ¡Estás vivo! ¿Estás bien, Toad? ¡Funcionó! ¡Me quedaré con la flor! ¡Lo siento, chicos! ¡Oye, asqueroso! ¡Quiero presentarte a alguien! ¡No, no! ¡Es amigo! ¡No comida! ¡Detente! ¡Dientes afuera! ¡Tengo un plan! ¡Feliz cumpleaños, princesa Peach! ¡Me diré un deseo! ¡Huele a fiesta! ¿No estoy invitado? ¿Le darán un poco de pastel al dragón? ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Bienvenido a la fiesta, Bowser! ¡Qué amable de tu parte! ¿Estás segura de que es un postre? ¡Sí, sí! ¡Cómelo! ¡Here we go! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Escupe a la princesa! ¡Y mantén tus dientes para ti! ¡Aquí hay una mosca! ¡Muerde! ¡Oh, no! ¡Bowser! ¡Eso es todo! ¡Estoy de vuelta a mi tamaño! ¡Cuidado! ¡Escóndete detrás de mí! ¡Yo me encargaré! ¡Todavía tenemos la estrella! ¡Mario! ¡Eso no te ayudará! ¡Soy invencible ahora! ¡Ya lo veremos! ¡Oh, no! ¡Tenemos que apagar el fuego interior! ¡Mario! ¡Ten cuidado! ¡Buena decisión, Toad! ¡Toma un poco de agua, Bowser! ¡Bravo! ¡Nos salvaste! ¡Vámonos, princesa! ¡Adiós! ¡Hurra! ¡Nuevas aventuras están a la vuelta de la esquina! ¡Hurra! ¿Es un empate? ¡Bien! ¡Buen juego! ¿Dónde estoy? ¡Luigi! ¡Hurra! ¡Despierta! ¡Eres demasiado joven para morir! ¡Mario! ¡Estoy prácticamente bien! ¿Dónde está el médico? ¡Bienvenidos al hospital de los personajes de videojuegos! Herramientas Jeringas Bisturí Pinzas Lapis labial Seis cubos de solución de ternura Un marcapasos en la yema del dedo Y una puntada uniforme No puedo escuchar el ritmo cardíaco Inicio de compresiones torácicas ¡Vamos, Pikachu! ¡Vuelve a la vida! ¡Saquen las armas grandes! ¡Despejen! Por supuesto Necesitamos más energía ¡Oh, oh! ¡Demasiado poderoso! ¡El paciente está vivo! ¡Hola, doctora! ¡Estás totalmente bien! ¡Levántate! ¿Está todo bien, Pikachu? ¡Sí lo está! ¡Esa señal significa un nuevo nivel de juego! ¡Rómpete una pierna, Pikachu! Voy a limpiar el piso contigo, hermana Pikachu se enfrenta a Hoggie Woggie ¿Quién es más fuerte? ¡No hagas trampa! ¡Una descarga eléctrica! ¡Hasta luego, Hoggie! ¡Pikachu es el ganador! ¡Gané, hermano! ¡Sigamos! ¡Me recuperaré! ¡Elijo a Bulbasaur! ¡Y yo jugaré con Sonic! ¡Tres, dos, uno! ¡A pelear! ¡Por lo que parece, estoy a punto de ganar! ¡Pobre Bulbasaur! ¡Esto es demasiado rápido! ¡Juego terminado! ¡Gano Sonic! ¡Así es como se juega, hermana! ¡Gané! ¡Hola, mi lindo Pokémon! ¡Oh! ¡Has pasado por muchas cosas, bebé! ¡Sé lo que necesitas! ¡Siempre tengo un poco de tierra cerca! ¡Necesitas tierra nueva, Bulbasaur! ¡Aquí están las semillas de la salud y la fuerza! ¡Cuántas más semillas, más victorias! ¡Todo lo que queda por hacer es regarlas para que crezcan más rápido! ¡Nuestros pacientes en el hospital son Hoggie, un erizo y un Pokémon! ¡Después de que hayan terminado con sus tratamientos, sus enfermedades desaparecerán! ¡Oh! ¡Parece que necesitas una técnica personalizada! ¡Mezclaré el elixir mágico, magia de agua y sol, mi extracto de hierbas único en su clase! ¡La clave es la dosis correcta! ¡Tres gotas deberían hacerlo! ¡Maravilloso! ¡Ahora volvamos al paciente! ¡Prepárate para florecer, mi bebé Bulbasaur! ¡Logra devolverle la vida a este Pokémon! ¡Hola! ¡Levántate! ¿Cómo te sientes? ¡Wow! ¡Esa es una flor hermosa! ¡Se lo agradezco, doctora! ¡Me gustaría expresar mi gratitud! ¡Un segundo! ¡Este saludable brócoli es para usted! ¡Qué amable de tu parte! ¡Oh! ¡Es hora de que pases al siguiente nivel del juego! ¡El brócoli es lo peor! ¿Qué pasa con este personaje secreto? ¡Chicos! ¿Qué personaje les gustaría interpretar? ¡Comenten sus respuestas abajo! ¡Oh, sí! ¡Sonic es mi ganador! ¡Mami Long Legs es mi elección! ¡Sí! ¡Mami Long Legs ganó! ¡Pobre pequeño Sonic! ¿Dónde estás, bebé erizo? ¡Ahí estás! ¡Pobrecito! ¡Alguien te hizo pasar por esto! ¡Oh! ¡Las agujas están arrancadas! ¡Es reparable! ¿Hoggy, te importa? ¡Shh! ¡Necesito un poco de su piel! ¡Ahí lo tienes! ¡Esos son malos rascuños! ¡Las heridas necesitan ser tratadas! ¡Y tapadas con una curita! ¡Sonic, te vendrá bien un baño caliente! ¡Y tus zapatillas necesitan una limpieza a fondo! ¡Seca cada aguja! ¡Me pregunto por qué no vuelve a la vida! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesito anillos de oro! ¡Oye, Sonic! ¡Cobra vida! ¡Estoy vivo! ¡Sonic! ¡Aquí! ¡No puedo agradecerte lo suficiente por tratarme, doctora! ¡Lo mínimo que podía hacer después de todo es mi trabajo! ¡Oye, mira mis anillos! ¡Este es un hula hula extraño! ¡Oh! ¡Y también está caliente! ¡Es un portal! ¡Es genial! ¡Wow! ¿Antojo de helado? ¡Gracias! ¡No! ¡El helado no me sirve! ¡Mira! ¡Otro portal! ¡Oh! ¡Sonic! ¡Ahí es donde te escondes, asqueroso azul! ¡Eggman! ¡El villano más peligroso del universo! ¡Estás a salvo ahora, bebé! ¡No tienes nada que temer! ¡Gracias, Sonic! ¿Qué? ¡Hay un nuevo paciente! ¡Pobre azul! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Iré por Mommy otra vez! ¡Ella es mi favorita! ¡Mario! ¡Hoy estás jugando para mí! ¡Mira a Mario golpeando a tu Mommy, hermana! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Regla de los fontaneros! ¡Oh, Mommy! ¡Te dije que los videojuegos eran peligrosos! ¡Tienes que ir al hospital ahora mismo! ¡Mommy! ¡Mommy! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Qué lindo corazoncito! ¡Ahora te pertenece a ti, azul! ¡Oh! ¡Un paciente urgente! ¡Mommy Long Legs! ¡Aguanta ahí, bebé! ¡Te amo a ti y a tus largos brazos! ¡Te coseré en un santiamén! ¡Estarás bien! ¡Ya no se necesita una aguja! ¡Pasando a un cepillo de limpieza! ¡Ahora veamos dónde se esconde la suciedad! ¡Oh! ¡Mommy! ¡No puedo oír los latidos de tu corazón! ¡Oh, no! ¡Otro corte en la espalda! ¿Cómo podría no verlo? ¿Con qué cubro la herida? ¡Chicle! ¡Wow! ¡Dame un minuto, Mommy! ¡Excelente! ¡Y unas cintas para el cabello! ¡Lo cosí todo! ¡Ahora todo depende de la magia! ¡Extracto de flexibilidad rosa! ¡Polvo mágico! ¡Achú! ¡Oh, precioso! ¡Extracto vivo! ¿Qué hay ahí? ¿Azul está despierto? ¡Parece que sí! ¡Vamos, Mommy! ¡Vuelve a la vida! ¡No va a funcionar! ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué pasa? ¿Tu saliva? ¡Estoy bien! ¡Eso es antihigiénico! ¡Como diablos traemos de vuelta a Mommy Long Legs! ¡Mommy! ¡Estás viva! ¡Gracias, Azul! ¡La salvamos! ¡Lo agradezco mucho, doctora! ¡Oh, Azul! ¡Es hora de que vuelvas al juego! En cuanto a ti, Mommy, tienes que tomar vitaminas. ¡Iré a buscarlas! ¡Oh, no! ¡Mal momento! ¡Auch! Simplemente no puedes confiar en los personajes del juego.